En este video vamos a resolver una ecuación diferencial separable y realizamos este ejercicio Comenzamos Primero vamos a separar las variables, es decir, de un lado de la igualdad vamos a escribir lo que tenga la variable x multiplicado por su diferencial y del otro lado vamos a escribir lo que tenga la variable y multiplicado por su diferencial Entonces, como el diferencial de y está multiplicando del lado izquierdo de la igualdad vamos a pasar todo lo que tenga esta variable de este lado Primero observamos que el diferencial de x está dividiendo del lado izquierdo de la igualdad Entonces lo pasamos al lado derecho multiplicando Y tenemos que el diferencial de y es igual a e con exponente 3x más 2y que multiplica al diferencial de x Ahora vamos a separar la exponencial en dos términos Para eso vamos a usar la siguiente ley de los exponentes En donde la base a es igual a e El exponente m es igual a 3x Y el exponente n es igual a 2y Y tenemos que el diferencial de y es igual a e con exponente 3x Que multiplica a e con exponente 2y por diferencial de x Ahora vamos a pasar el término e con exponente 2y del otro lado de la igualdad Para eso observamos que este término está multiplicando Entonces lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad dividiendo Y tenemos diferencial de y entre e con exponente 2y Igual a e con exponente 3x por el diferencial de x Ya que hemos separado las variables vamos a integrar ambos lados de la igualdad La integral del diferencial de y entre e con exponente 2y Y esto es igual a la integral de e con exponente 3x Que multiplica al diferencial de x Antes de integrar vamos a reescribir la exponencial del lado izquierdo de la igualdad Usando la siguiente ley de los exponentes En donde a va a ser igual a e y m va a ser igual a 2y Y tenemos la integral de e con exponente menos 2y Por diferencial de y Y el lado derecho de la igualdad lo volvemos a escribir Ya observamos que ambas integrales tienen la misma forma Entonces para calcular estas integrales vamos a usar la siguiente propiedad En donde al aplicarla a la integral del lado izquierdo de la igualdad Tenemos que a es igual a menos 2 y u es igual a y Entonces la integral de e con exponente menos 2y Es igual a 1 entre menos 2 Que multiplica a e con exponente menos 2y Más una constante que vamos a llamar c1 Igual Y aplicamos esta misma propiedad a la integral del lado derecho En donde ahora a es igual a 3 y u es igual a x Entonces tenemos que esta integral es igual a 1 sobre 3 Que multiplica a e con exponente 3x Más una constante que vamos a llamar c2 Podríamos decir que esta es la solución general de nuestra ecuación diferencial Pero la vamos a reescribir de una mejor manera De forma explícita Es decir, vamos a despejar a la variable y en términos de la variable x Entonces, observamos que esta variable y se encuentra del lado izquierdo de la igualdad Como c1 está sumando de este lado de la igualdad Lo vamos a pasar al lado derecho restando Y tenemos 1 entre menos 2 Que multiplica a e con exponente menos 2y Y esto es igual a 1 tercio de e con exponente 3x Más la constante c2 Menos la constante c1 Ahora el menos 2 está dividiendo del lado izquierdo de la igualdad Entonces lo pasamos al lado derecho multiplicando Y tenemos e con exponente menos 2y Es igual Menos 2 por 1 tercio es igual a menos 2 tercios Por e con exponente 3x Y menos 2 por más e2 es igual a menos 2c2 Y menos 2 por menos e1 es igual a más 2c1 Ahora a la constante menos 12,2 más 12,1 La vamos a renombrar como una nueva constante que vamos a llamar c Y ahora vamos a tomar el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad Y tenemos el logaritmo natural de e con exponente menos 2y Es igual al logaritmo natural de c menos 2 tercios de e con exponente 3x Y en el lado izquierdo de la igualdad vamos a usar la siguiente propiedad En donde a va a ser igual a menos 2y Entonces tenemos que el logaritmo natural de e con exponente menos 2y es igual a menos 2y Y el lado derecho de la igualdad lo volvemos a escribir Ahora el menos 2 está multiplicando a la variable y Entonces lo pasamos al lado derecho dividiendo Y tenemos que y es igual al logaritmo natural entre menos 2y multiplicamos signos Más por menos es menos Y ahora el logaritmo natural entre 2 lo podemos escribir como un medio de logaritmo natural De c menos 2 tercios de e con exponente 3x Entonces para concluir tenemos que la solución general de esta ecuación diferencial Es la función y igual a menos 1 medio del logaritmo natural de c menos 2 tercios de e con exponente 3x Bien amigos gracias por visitarnos Si te gusto este video suscríbete y compártelo Más de este tema en virtual.land